Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para tiempos difíciles. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Heme aquí, mi amado Jesús, agobiado bajo el peso de mis pruebas y sufrimientos. Dios, me arrojo a tus pies para que puedas renovar mi fuerza y mi valor. Mientras descanso aquí en tu presencia. Permíteme descansar mi cruz en tu sagrado corazón. Porque sólo tu infinita bondad me puede sostener. Sólo tu amor me puede ayudar a llevar mi cruz. Sólo tu mano poderosa puede aligerar su peso. Oh Rey divino, Jesús, cuyo corazón es tan compasivo a los afligidos. Quiero vivir en ti, sufrir y morir en ti. Durante mi vida serás mi modelo y mi apoyo. En la hora de mi muerte, sé mi esperanza y mi refugio. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte del video. Si te ha gustado la oración, por favor, compártela con tus seres queridos. Regálale un like para que pueda llegar a más personas. Y en la pantalla te dejo otra oración que te puede servir para complementar con esta. Deseo que tengas un bonito día y que nuestro Señor cuide tus pasos. Gracias. Gracias. Gracias.